Chicos, tengo el peor video del universo. ¿Quieren ver el peor? Ayer estaba buscando tendencias de YouTube y encontré el peor video del universo. ¿Quieren verlo? Va a ser medio bif, pero en realidad esto es lo que consumen los niños. Tienen que pensar que los niños están consumiendo este tipo de videos. Y esto es lo que está pasando en el mundo. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que pasa. Esto es lo que sucede. Y esto hay que pararlo de alguna forma. No sé cómo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el video. Vamos a ver como 2-3 minutos del video y después ustedes van a opinar. Yo quiero ver cuáles son sus opiniones. No es de viral. No es de viral. Es algo que no sabría cómo explicarlo. Arranca así. Arranca con esta miniatura. Fortnite me envía una placa por mil partidas ganadas. Dudo que tenga mil partidas ganadas porque después dice jugar. Pero está todo planeado para que la gente haga clic acá. Placa, un chabón tipo... Feliz. No sé si está sorprendido. Está como feliz como... Básicamente si hubiera ganado la lotería. Una placa de mierda que te llegó a tu casa. Fortnite me envía una placa por mil partidas ganadas. Y el video arranca así. El canal se llama Patty Dragona. Hola, pequeños de brindas. Aquí estamos. Un nuevo video. Tengo que enseñar... Ya me agarro una embolea. Antes de empezar. En 3 segundos no sé cuántas cosas dijo. Tipo, no sé si es Rap God, la hermana Eminem. Escuchate esto. Hola, pequeños de brindas. Aquí estamos. Un nuevo video. Tengo que enseñar algo muy chulo y muy especial que me ha llegado. Y es que he hecho... No me ha llegado, ¿vale? He hecho una placa de... O sea, ya en los primeros 10 segundos del video ya hay 7 clics en el video. Ya te comiste clickbait. Yo tengo el adblock, pero tiene 7 ads. Lo vi en el celular. Yo tengo adblock de acá porque la verdad que esto no hay que soportear. Yo tengo... El adblock tengo canales permitidos y canales que no están permitidos. Yo no le quiero dar mi ad a esta señora. La verdad. Si hago click acá, no lo quiero. Lo vi desde mi celular y en el celular tenía 7 ads. Que son las barritas amarillas. 7. 7 ads en 12 minutos de video. Que bueno, cada uno monetiza como quiere. Pero en 10 segundos ya dice que estaba mintiendo. En el título. Hola, pequeños de brindas. Aquí estamos. Un nuevo video. Tengo que enseñar algo muy chulo y muy especial que me ha llegado. Y es que... Que me ha llegado... He hecho. No me ha llegado, ¿vale? He hecho. O sea, sí. Lo hizo y le llegó. Porque obviamente no es que lo hizo en la casa. Lo hizo y le llegó. Lo que está diciendo es que no se lo mandó Fortnite. Claramente Fortnite no le envió esto. No dijo Fortnite... Uy, jugaste mil partidas. Te voy a enviar esto. Pero bueno. Dijo, hay que poner Fortnite en el título. Porque garpa. Hay que poner algo que sea una mentira. Porque garpa para que la gente haga click. 4.7 millones, sí. Sí, sí, sí. No, no. Increíble, amigo. Increíble. Es así. Una placa. Esto funciona. Por jugar mil gameplays. O sea... No ganó. No ganó mil partidas. No ganó mil partidas. Yo debo tener 500 wins. Una cosa así. 600 wins en total. No sé cuántos wins tengo. Da igual. Pero dudo que tenga mil wins. No es por ser mujer, sino por el contenido del canal. Que es todo variado. Dudo que tenga el tiempo para jugar tanta cantidad de partidas. No son mil partidas ganadas. Son mil partidas jugadas. Sí, por la cara. Porque sí, es igual que el botón de YouTube, pero de Fortnite. O sea, está guapísimo, ¿eh? Sí. Lo tenéis que ver, os lo voy a enseñar ahora. Ajá, dale. Si todavía no estáis suscritos, le ha dicho al botoncito. Suscribe y que tenéis abajito. Y un gran... ¿Por qué me suscribirían los primeros 20 segundos? ¡20 segundos! ¡20 segundos del video! Ya me desmintió que no le mandaron un carajo. Y aparte me está pidiendo la suscripción. ¿Por qué? Debería estar suscribiéndome en estos 20 primeros segundos. Me acabas de mentir. Claramente. En mi cara. Me acabas de mentir. Me dijiste que... Todo, todo. Todo una mentira. Explícame el por qué debería suscribirme. Un gran like. Siempre se agradece. Una vez quiero deciros que si todavía no estáis suscritos, le ha dicho al botoncito. Suscribe y que tenéis abajito. Y un gran like. Siempre se agradece. Así que... ¿Por qué? ¿Por qué le voy a dar like al video? A los 24 segundos del video. ¿Por qué le voy a dar like? ¿Sí? Primero que me mentiste. Lo primero que haría es darte dislike. ¿Ok? Lo primero que haría es darte dislike porque acabo de entrar. Y los primeros 20 segundos, lo primero que recibo es un pijazo de que me mentiste en el título. Me dijiste que ganaste mil partidas. Y en segundo lugar, me dijiste que te mandaron algo for like. No fue así. Todo mentira. Todo mentira. ¿Por qué te daría like ahora? En estos primeros 20 segundos del video ya me piden like. El resto del video puede ser una mierda atroz. Tipo, todo completo. Así que esperando que estéis todos ya listos. Le habéis dado a me gusta. ¿Os habéis suscrito al canal? Tampoco. Voy a enseñar la plaquita. Es decir que esta placa me la ha hecho Javi de Moon Moon. ¿Vale? Vais a tener la página web abajo en la descripción. Aparte tenéis ropita mía por allí también. Así que... Ah, no me digas que encima en los próximos 20 segundos me vas a hacer un sellout. No me digas que en los próximos 20 segundos me vas a hacer un sellout aparte. Acabo de cliquear en un video que era mentira. Y me ven de ropa. Los 40 primeros segundos del video me piden like. Me piden que te suscribas al canal. Por las dudas. Dos veces. No, no una. Dos. Ahora sí. Ya le diste like. Ya te suscribiste. Ahora seguimos con el video. ¡Bum! Te voy a dejar el link de la página de mi amigo que está cobrando por estas placas. Y si la querés comprar, la podés comprar. Y aparte tenés ropa ahí para comprar mía. ¡Aguanta! ¡Aguanta un poquito! Dos pájaros de un tiro. ¿Qué más os voy a decir? Así que ahora nos vamos a ir para... No, sí. O tres o cuatro. Mataste. No sé cuánto mataste. La mentira. ¡Bum! No sé cuántos pájaros. Os la voy a enseñar. Y se la voy a enseñar a Maki a ver cómo reacciona él cuando la veo. O sea... ¡Seguro que ya la vio el Maki! ¡Seguro que ya la vio! Voy a decir que me la ha enviado a Fortnite por hacer las mil partidas y demás. Ahora veremos... No te va a creer nadie. Si no la pides y va a decir que está de capricho o... Aparte, si hubieran enviado algo ya Willyrex hubiera hecho 34 videos de Grefg también. ¿Viste? Que ya no sabés quién es quién. Hacen los mismos videos ahora de Grefg y Willyrex. Los mismos videos. Todo tan usia en salir un nuevo skin. Todo secreto. Una cosa. ¿En qué se está convirtiendo? ¿En qué se está convirtiendo, señor? ¿Seguro que se oli? Ok. No lo sé. Pero... ¿Querés ver la reacción? Vamos antes a ver la placa. ¿Vale? ¿Vale? Ahí voy, señor. Ahí vamos. ¡Tarán! O sea, está guapísima. La verdad que no. Es como el botón que te dan en YouTube al llegar a los 100.000 suscriptores. ¡Felicidades! ¡Han llegado! Lo único que está bueno de la placa es el coso del logo de Fortnite. Lo único que está bien es el resto de una mierda. Esto parece una cinta macarda. Es mala, mala. El marco, no sé de qué es, pero parece de cinta, ¿viste? Pegado así el marco horrible. No sé qué onda. Número a mí de juegos en Fortnite. Pon ahí. Fortnite. Se nota el coso acá. Se nota que le pusieron como cinta negra arriba. La placa es fea encima. ¡Fornique! ¡Fornique! Ahora os lo voy a enseñar mejor para que lo veáis, ¿vale? Voy a dar la vuelta a la cámara. Así se ve mucho mejor, ¿vale? Se ve que como papel, ¿vale? Está así pegado. ¿Para qué hace esa escena? Te dan en YouTube al llegar a los 100.000 suscriptores. ¡Felicidades! Has llegado al número 1.000 de juegos en Fortnite. Pon ahí. Fortnite. ¡Fornique! ¡Fornique! Ahora escucha. ¡Fornique! ¿Para qué avisa esto? Esta escena, explícame. Es Spielberg. Esto se llama meter... No sé qué hay de contenido. Entonces hay que alargarlo el video para llegar a los 10 minutos para meter 7 ads. Por si no saben cómo funciona, ahora les voy a explicar la magia de YouTube. De un pelotudo que algo hace en YouTube. Muy poquito. Mi canal es una mierda en YouTube. Todos lo sabemos. Tengo un par de videos que son un éxito. Que son buenísimos. ¿Qué quiere que diga? Pero les voy a explicar la magia de esto. Si vos haces un video menor a 10 minutos, no podés ir a la parte de anuncios y poner... Bueno, quiero poner más anuncios. Quiero poner un anuncio a los 10 segundos. Otro a los 2 minutos. Otro a los 6 minutos. Otro a los 8 minutos. Y otro a los 9.99... 9.99. 9.59 antes de que te remine y pasen los 10. Por eso los videos duran 10 minutos. Porque si vos lo pones de 10 minutos, no podés agregar porongas. ¿Entendés? Te sale un ad. El pre-roll. Tipo el ad que te sale antes de que arranque el video. Y listo. Tigo, es un solo ad. Pero no. La idea de hacer este video de mentira es meterle 7 ads. Que la gente lo mire. Con todo armado. Sin que te avisen que está todo armado. Pero estar todo armado. Y vos te claves esos 7 ads. O los niños se claves en los 7 ads. Porque claramente un pelotudo grande no va a andar mirando. Viste un video de este canal y no vas a entrar a ver el otro. Sabés que te van a mentir. Y como que te defraudaste. ¿Viste? Te defraudaste fuerte. Gracias, querido Anciro. Muchas gracias. Gracias por tanto, Nuenes. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Bueno, pará, pará. Ahora os lo voy a enseñar mejor para que lo veáis, ¿vale? Voy a dar la vuelta a la cámara. Así se ve. Ahora les voy a mostrar. Le voy a dar la vuelta a la cámara. Cortalo. Dale la vuelta a la cámara y no lo pongas en el video. Es al pedo. Ahora les voy a mostrar un poco mejor. Ya la vimos. Mostrala mejor. No tiene más el video de mierda este. Se ve mucho mejor, ¿vale? Se ve que como papel, ¿vale? Que está así pegadito y demás. Esto está hecho con... ¡Es una mierda! Se ve toda la burbuja. Ni le pasaron una espátula para sacarle la burbuja. Está mal hecho. ¿Un impresora a láser? Vale, me lo veo. Lo único bueno es esto. El resto es una poronga. Aparte. Con una impresora a láser, ¿esto? Esto es como... Es de metal. Se ve el pegamento ahí. ¿Sabes? El que lo armó, mira ahí. Un macardo. Se ve así como pegamento y demás. Espero que no se fije tanto. Si dice algo, pues le digo, ¿no? Es que los de Fortnite son un poco putres. O lo que sea, ¿sabes? Ya está. Así. Como quien no quiere la cosa. ¿Ya tu novio sabe quién es Maki? ¿El novio? El novio sabe. Seguramente ya lo vio. Capaz que lo armó él, tipo. Es obvio que ya lo vio. ¡Corre, corre, corre! Y que vea la plaquita ahí. Que vea. Hola. Bueno, a ver, a ver. Mira a Patti grabando. A ver qué es lo que va a hacer. No está nada armado de esto. ¿Es una placa de Fortnite? ¡Sorteramos una placa de Fortnite! Aparte, ¿por qué le creerías que el otro no la vio? Explícame. Explícame. Explícame por qué creerías... ¿Por qué creerías en que el otro no la vio? Explícame. Si echas todo lo primero que viste, es toda una mentira. ¿Por qué estarías confiándolo? ¿Sabes que el otro seguro que no la vio? ¡Ah! Voy a ver su reacción, que seguramente es recontra. Real. No, sí. Se confía en ustedes, señora. Voy a sortear una placa de Fortnite, creo yo, ¿eh? Sí, dale. ¿Qué hay que hacer? Digamos en este vídeo. ¿Qué hay que hacer? A 200.000 likes os sorteo una como esta. Es única. O sea, solo hay una en el mundo y la tengo yo. 200.000 likes y es vuestra. No, sería la segunda. ¿Por qué le vas a sortear esa? Que están todas las letras chuecas. Un desastre. ¿O qué onda? ¿Esa misma vas a sortear? ¿200.000 likes? ¿Estás pidiendo para hacer un sorteo de esta placa de mierda? Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle, darle, darle. Así que no vais a llegar. No vais a llegar. Y los tauntea, los tauntea. Es como, les pone un desafío, ¿viste? A los niños les gusta el desafío. Como, no vas a poder, no vas a poder. Psicología inversa se llama eso. Estudian. Yo no sé si estudian, hacen cómo, cómo hacer. Tipo, yo vi en tres vídeos. No, vamos. Tres minutos del vídeo. Psicología inversa. No vas a poder, no vas a poder. Bueno, ahora sí. Toma. Ahí no vas a dar like ahora. Funcionó conmigo. Mirá el ratio de likes. Claro, te pide likes. Y los de like la gente. Como, no, ya que se me entiende. ¡Adi! ¿Adi? ¿Puedes venir, por favor? ¿Así lo llama? No sé lo que tenéis que hacer. Darle, darle, darle. Sé que no vais a llegar. No vais a llegar. ¡Adi! ¡Adi! ¿Adi? ¿Puedes venir, por favor? ¿Qué está enfocando? ¿Qué está enfocando? ¿Tiene algún problema con la cámara? Manejame el enfoque, por favor. ¿A qué está apuntándole? ¡Adi! ¡Adi! ¡Hola, por él! No sabía nada este. Ha costado. Ahora ha costado. Espera, espera. No lo estoy de pie. Uy, ahora me encuentro acostado. ¿Cómo lo ha comido? No, bro, este, man, eh. ¡Guau! ¡Me ha llegado una cosita! ¡Uh! ¿Qué te tengo que enseñar? Dale a vuelta ya. Es una cosa cuadrada. Es un cuadro. Me han enviado una cosa. Al detective. Tengo que irle para enganchar al cuadro, ¿no? ¿Me ha llegado una? Encima le dice que es un cuadro de mierda, aparte. Cosita. Y quiero que la veas, porque es muy bonita. Ay, por favor, comiendo el cuadro de mierda, muy sexy. Están viendo niños, están viendo niños. Se hacen, eh, por favor. Por favor. El contenido de este de mierda que están haciendo lo ven niños de 8, 9 años, 10 años. Tipo, más que eso ya quiero que todo, todo el mundo estaría diciendo, son dos pelotudos grandes hablando como pendejos, con todas mentiras, todo. Por favor, no hagan pelotudeces, sexy, sabordudeces, déjenlo a los negros. Sigan haciendo pelotudeces para nene, pero no hagan pelotudeces como, uy, qué sexy. No, por favor, no mezclen. No lo hagan. Si saben a quién están haciendo estos videos, ¿ok? Si saben a qué público están enfocándolo, manténganlo blanco, por favor. Manténganlo blanquito, bien blanquito, ahí rosadito para los niños, ¿ok? Si les gustan hacer estas pelotudeces, manténganlo blanquito. Es muy bonita. ¿Tú qué crees que puede ser? La placa de los 100.000 de tu canal en secundario. No, ya la tengo. ¿Así? Sí. Eso le importa a la novia. La novia tiene la placa, te vas a decir, ah, ya te llegó. Uf, ni puta idea, cuando hablas no te escucho nada, siempre hablas con voz de pelotuda. ¿Y qué querés que te digas? Bueno. ¿Esa es la del millón? No es tan pequeña. Y ya la tengo también. ¿Está del millón en el canal en secundario? No, no ha llegado al millón todavía. Eso está muy mal informado. No está actuado esto. Pero te ha llegado antes de tiempo. Claro, hombre, por mi cara bonita, ¿no? ¿Qué crees que puede ser? Solo te puedo decir que es única en el mundo. Solamente la tengo yo ahora mismo. El silencio. Tuvo que cortar ahí, ¿eh? Muy mal informado. Pero te ha llegado antes de tiempo. Claro, hombre, por mi cara bonita, ¿no? ¿Qué crees que puede ser? Ahí hubo un corte, hubo un silencio de cuatro minutos y medio. Estaban los dos como... Editado. Puede ser. Solo te puedo decir que es única en el mundo. Solamente la tengo yo ahora mismo. ¿Me enseñas lo ya? ¿Me enseño? ¡Oh! ¡Quiero ver tu cara! ¡No! ¡Qué guapo! ¿Puedo tocar? Claro. No es la cara de la miniatura. No es la cara de la miniatura. En 3 minutos 58, que fueron los cuatro minutos que vi, con el drop todo, obviamente, no es la cara de la miniatura. No es la cara. No es todo mentira. No es la cara. O sea, que la cara es como... Si es que es verdad que no sabe, que sabe en realidad. Si vos... Es un pésimo actor. Tipo, no es este chabón, no es Darín, no es Brad Pitt. Tipo, no es Leonardo DiCaprio. ¿Me entendés? Es un pésimo actor, claramente. Y te das cuenta que ya la vio la placa, incluso la fue a buscar él, seguro, a la mañana. En el correo, no sé dónde carajo. ¿Quién carajo le mandó esa placa? Horrible. ¡Qué guapo! ¡Oh, la hizo él! Tipo, lo único que compraba fue el Fortnite. ¿Qué tengo? Tengo esta chapa de mierda. Le poné un poco de cintas coches acá. ¿Compraste la cinta esa, la que teníamos para violar? Para violar, digo, para secuestrar a la gente. Bueno, le ponemos esa al borde, queda platea, queda hermosa. ¿Puedo tocar? Claro. ¿Has visto lo que pone? ¡Qué guapo! ¿Cómo lo has conseguido? Yo quiero uno. Pues soy muy especial. Es mi género y me he dicho, toma, Pati, porque eres muy especial. ¡Holo! ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo! Yo quiero uno, ¿cómo que no? Pues no, para mí. Como que se va hypeando con el tiempo, ¿viste? ¿Cómo? Como que se va hypeando con el tiempo. La ve, le parece medio una mierda, y por la reacción media... Y de atrás de cámara le va tirando. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? Hace 15, 20 segundos atrás. No estabas tan hypeado. Como que te fuiste enganchando ahí. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Bueno, esto lo vi ayer. Lo vi ayer, estaba en mi lecho. Que después de ver este video, claramente podría haber sido mi lecho de muerte. Podría caer muerto ahí. Tranquilamente. Y hubiera estado más contento, incluso. Pero no. Era mi cama. Estaba mi cama. Dije, a la verga. Las cosas que hay que... Las cosas que andan. Entre 134 millones de videos de Minecraft y Roblox. Dije, puede haber tantos. Y encontré esta maravilla. Una maravilla. Unos genios. Ambos dos. Best pareja ever. Unos genios del humor. De la actuación. De la edición. De la originalidad. A ver. Y...